¿Qué es la evaluación a partir del anuncio del jefe del gabinete? Bueno, la evaluación jurídica que tengo es que es una propuesta sumamente feble, es una propuesta básicamente débil por las siguientes razones. Miren, no solamente, como se sabe, hay una ley, que es la ley 31.355, que ya el Tribunal Constitucional, me gusta, no, para mí es inconstitucional esa ley, pero el Tribunal la ha validado, y la ha validado en febrero de este año. Entonces, el anuncio que ha hecho ayer el Premier, no solamente va en contra de esa decisión del Tribunal, sino que les comento un dato, el 16 de noviembre del 2021, justo me comenta un colega, el doctor José Naupari, el 16 de noviembre del 2021, el Congreso de la República modificó su reglamento y establece en el nuevo artículo 86 de ese reglamento, que la mesa directiva puede rechazar pedidos de confianza del presidente del Consejo de Ministros cuando pretenda aprobar o plantear cuestiones que estén relacionadas a competencias exclusivas del Parlamento. ¿Qué está pidiendo el Premier Aníbal Torres? Está pidiendo que exoneren de trámite de comisiones un proyecto de ley. ¿A quién le compete exonerar de trámite de comisiones? Solo al Parlamento. Pues es evidente que va contra esta disposición reglamentaria, que va contra esa ley validada del Tribunal Constitucional, y entonces la mesa directiva, según esta modificación de noviembre del 2021, podría quizá hoy o mañana rechazar de plano este pedido del Premier, y ahí quedó el asunto. Por eso es que lo que creo es que más esto es una distracción, ¿no? Es una distracción de lo que está ya desde el plano político, de lo que ha acontecido con una colega de ustedes, que es la destacada periodista Sol Carreño, esta afrenta que ocurrió el domingo, con las situaciones que pasan comúnmente en el país, o con situaciones que a lo mejor el Ejecutivo sabe que van a pasar, y por eso está generando tremenda cortina de humo. A ver, en este contexto entonces, están presentando esa cuestión de confianza, y para usted ni siquiera la mesa directiva debería caer en aceptarla, sino simplemente rechazarla de plano, porque está en base a una ley aprobada. Pero vamos a la tesis del Ejecutivo por un momento. El Ejecutivo lo que sostiene es que se ha alterado, con esta modificatoria, el equilibrio de poderes. Ellos entienden equilibrio de poderes como yo presento la cuestión de confianza cuando tú haces algo que no me gusta. Yo legislo en función a que tú aceptes lo que yo digo, cuando lo digo, porque lo digo. Eso es un poco el fondo. ¿Realmente se ha alterado el equilibrio de poderes? Mire, Lorena, en realidad esto fue regulado efectivamente por la ley 31.355, y esa ley fue validada en febrero de este año por el Tribunal Constitucional. Yo en lo particular pienso que esa ley es inconstitucional, pero para eso existe un árbitro del partido. Y el árbitro del partido ya lo declaró válido. Con posterioridad a eso, el Poder Ejecutivo ha presentado este proyecto de ley... Para derogar. Para derogar esta ley. Pero otra vez, el sustento que plantea es un sustento de inconstitucionalidad. Y el asunto, nos guste o no, ya fue validado por el Tribunal. Entonces, insistir en un tema que ya fue validado por el Tribunal, pese a que muchos consideremos que es una ley inválida, es como estar cuestionando, para que la gente lo entienda y perdónenme la analogía, como estar cuestionando una decisión del TAS. No me gusta, pero ya la FIFA ya lo decidió. ¿Y a qué podemos hacer frente a eso? ¿Lo sé o no? Ya agotó, ¿no? Lo sé o no, pero para usted. Le voy a poner en el siguiente escenario, que es probablemente el escenario que maneje el gobierno, si el Congreso le dice, esto no tiene razón de ser, esto ya lo definió el Tribunal Constitucional, simplemente se va al archivo, se va al tacho. Pero, ¿el gobierno puede decir que este rechazo es una denegación fáctica de la confianza? Es decir, que ya se estaría dando un primer supuesto de no confianza, que habría un segundo para ir a la disolución del Congreso. ¿Podría valer el rechazo de hoy? ¿Podría valer como una primera denegatoria de confianza? Excelente pregunta, Pedro. La respuesta es no. ¿Y no por qué? Porque otra vez, esa famosa ley 31.355, lo que ha establecido es que no existen las negaciones fácticas. O sea, lo que ocurrió el 30 de septiembre del 2019, a partir de esta ley, ya no se podría dar. Porque esta ley, vuelvo a repetir, dice que el Congreso niega la confianza solo de manera explícita y que nadie puede interpretar su decisión. Luciano, aquella vez... No, es lo que dice esa ley y el tribunal ya la validó. No, aquella vez sí, porque no estaba precisado, no estaba legislado. Ahora ya no se puede. Y en el caso... Ya no se puede. Otra cosa que el Ejecutivo señala en su pedido de cuestión de confianza, nosotros presentamos esta ley para derogar esta ley que no me gustaba, validada por el Tribunal Constitucional, y ustedes no le dieron trámite. ¿Allí se equivoca el Congreso? ¿El Congreso debió efectivamente priorizarla para archivarla, en todo caso, y no dejarla encarpetada y durmiendo el sueño de los justos? Mira, la verdad, Lorena, yo coincido con tu análisis. Yo creo que sí, definitivamente. Si es que, además, el proyecto es presentado después que el tribunal se pronunció, pues más fácil, además, porque los proyectos de ley del Ejecutivo tienen prioridad, más rápido era darle trámite, ¿no? Y zanjar esta discusión, no dejar abiertas agendas y caminos que puedan servir como ahora, insisto, para que desde el punto de vista político sirvan para distraer la atención o para victimizarse, porque no olvidemos que el día 20 de noviembre, o sea, ahorita no más, llega la comisión de visita de la OEA. Entonces, esto puede servir, y de hecho sirve para el Ejecutivo, como una gran cortina de humo, como un espacio de distracción, como un espacio de victimización. Entonces, hace tiempo que esto debió, en todo caso, haberse dado trámite. Y una cosa más, si me permite. Sí, claro, Lucía. Como ya acabo de comentar, esta modificación se dio el 16 de noviembre. Si el Poder Ejecutivo sigue insistiendo en este tema, pues entonces que lleve esa modificación del reglamento al Tribunal Constitucional vía una acción de inconstitucionalidad, y ahí tiene otro espacio. Usemos las herramientas democráticas, pero no distractores. Eso es lo que creo que es el mensaje. Una cortita, Luciano, por mi parte, si usted me permite. Quiero ponerme en los zapatos del gobierno, de los defensores del gobierno que dicen, al no legislar sobre el tema de la cuestión de confianza, al final no nos dejan gobernar, no nos permiten gobernar, nos tienen atados de manos. A lo mejor eso es cierto, por eso le pregunto a usted, como constitucionalista, ¿tiene una cosa que ver con la otra? Porque yo veo, por ejemplo, siete ministros del interior en un año de gobierno. ¿Qué tiene que ver ahí el Congreso? Habrá censurado a uno, pero han nombrado siete. No pueden comprar fertilizantes, no pueden nombrar, o nombran a un señor que pitufea en el Ministerio de Salud. Entonces, a ver, un momentito. ¿Es el Congreso el que no deja organizar al gobierno? Mira, uso justamente tus ejemplos. Y para bajar a este tema en concreto, ¿es esta cuestión de confianza, una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley que versa para poder comprar fertilizantes? ¿Esta cuestión de confianza está presionando para que se apruebe un proyecto de ley que luche efectivamente contra la corrupción, para que solucione los problemas del país? No, ninguno. Entonces, ¿de qué cuestión o impedimento de gobernar están hablando? Por eso digo, creo que hay que decir las cosas por su nombre. Esto es un distractor y es un mecanismo de victimización porque es una cuestión de confianza que jurídicamente no tiene ni pies ni cabeza. Muy bien, vamos a estar atentos entonces a la decisión del Congreso. Recordemos que ocho de la mañana anunció la mesa directiva y va a seguir en reuniones, en conversaciones para finalmente tomar una decisión. Pero te agradecemos, Luciano, como siempre, por haber estado con nosotros. Luciano López, abogado constitucionalista y hablando de lo que está planteando el Ejecutivo. ¿Qué está haciendo el presidente?